Jey Uso, nuevo campeón mundial peso pesado, aquí analizaremos la posible consagración de este gran luchador así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE se viene el round, camina Backlash y Jey Uso ha sacado el boleto número 1 para retar a Damian Priest y obviamente las probabilidades comienzan a crecer y muchos se preguntan ¿será que Jey Uso podrá tumbarse a hoy por hoy al nuevo campeón mundial que ya canjó el maletín? ¿será que Jey Uso podrá arruinar los planes de Damian? ¿será que Jey Uso podrá quizás traer una cierta confusión al equipo de The Adjustment Day? hay cosas un poco inconclusas, pero lo que es cierto es que hay que rescatar lo que hizo Jey Uso la semana pasada cuando eran 4 luchadores en una esquina, importante estaba Drew McIntyre, Bronson Reed, Ricochet y el mismo Jey Uso por un boleto, claramente, el evento solar de la noche del round y la verdad es que se lucieron impecablemente un Bronson Reed con el poder de su tsunami el buen Ricochet con la velocidad que tiene y sus saltos por encima tercera cuerda y un desconcentrado Drew McIntyre motivado por momentos, pero pues le costó caro fue un combate demasiado parejo creo que Bronson Reed y Ricochet estaban ya prácticamente aislados de este combate y esto queda solamente entre Jey Uso y también Drew McIntyre cuando parecía que Drew tenía todo listo a su favor pues CM Punk distraía y desconcentraba a Drew McIntyre, un esquinero al final de cuentas, con su movimiento final Jey Uso se encargó de derrotar a Drew McIntyre y ganó el boleto número 1 para retar a Damian Priest hoy por hoy Jey Uso llega también motivado porque tuvo un gran WrestleMania a pesar de que para mí fue una lucha muy mala la que tuvo frente a Jimmy Uso yo pensé que se iban a lucir más tenía expectativas altas por esta rivalidad pero la lucha me decepcionó pero aún así el resultado fue favorable para Jey Uso me hubiese gustado que sea una lucha TLC con reglas extremas no hubo nada de eso y eso que Filadelfia es la tierra de la ECW es del punto pero bueno, fuera de eso pues Jey Uso ha conquistado una victoria grande por primera vez de forma individual su padre Rikishi debe estar muy orgulloso también de que su hijo Jey crezca como luchador individual y ya no dependa mucho del linaje como antes estuvo abarcado por el gran Roman Reigns en esta ocasión Jey Uso podría aparecer también para confrontar y pedir su oportunidad ya frente a Damian Priest no sé si el evento más largo o más corto para él sea Backlash quizás quiera retarle el round o quizás pues quiera de una vez por todas irse con todas y enfrentarlo en Backlash que va a ser en Francia en la primera semana del mes de mayo así que hay muchas oportunidades y puertas que se pueden abrir creo yo de que Jey Uso tendría que unirse con alguien porque Damian Priest va a tener a su lado a Finn Battle J.D. McDonnell todo el equipo de The Judgment Day ¿Ves a Jey Uso como nuevo campeón mundial? ¿Qué piensas tú? Coméntanos por favor y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE W 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